Hola, amigos de mi gente, estamos aquí invitándolos al Bazar, al Bazar, bueno, pero mientras, si no se puede publicar, aquí en el camino a la prepa, camino a la prepa regional, si no se graba y se queda, Hola, hola, buenas tardes, invitándolos aquí al Bazar, ubicado en el fraccionamiento Las Acacias, en el camino a la prepa regional, los invitamos el día de hoy a que pasen a conocer las marcas emprendedoras de San Pancho, Tenemos postres, tenemos botanas, vengan a conocer el Bazar el día de hoy, un ratito aquí en la tarde, con familia, tenemos postres, joyería, Las suculentas como regalito para este 14 de febrero, aquí los esperamos hasta las 6 de la tarde, ese detalle para la persona especial, este 14 de febrero, Vamos a comer algo rico aquí, estamos en el fraccionamiento Las Acacias, y por qué no una foto también, aquí para el recuerdo, 14 de febrero, aproximadamente ya en una semana estaríamos celebrando el día de la amistad, Esta marca, patata y patata, son hechos a mano, moñitos para las niñas hermosas, ahorita con la temporada del 14 de febrero, esos detallitos para que luzcan hermosas nuestras pequeñas de la casa, También, globos, peluches, cajas de regalo, para ese detalle especial, para esa persona, Aquí, pues bueno, unos croissants con jamón, galletas, botanas, bebidas, También para disfrutar este domingo en la familia, y aquí tenemos los llaveros de resina epóxica, y los detallitos que podemos regalar para este 14 de febrero, Estamos ubicados en el salón de eventos del fraccionamiento Las Acacias, camino a la prepa regional, Aquí hay suficiente espacio para estacionamiento De San Pancho, y para que se tomen una foto aquí, la foto para el Face, ¿verdad? Aquí tenemos también a Frida, que tiene pulseritas, detalles, llaveros, Fridamanía se llama la marca, aquí tenemos detallitos para esa persona especial, Sí, y aquí podemos comer algo rico, ya se dan la vueltita, con la familia, Joyería, joyería, los cakes para el celular también, un buen detalle para este 14 de febrero, Aquí los esperamos, estaremos hasta las 6 de la tarde, y ya, aquí hay cajitas de regalo también para el 14 de febrero, Un delicioso postre, después de la comida en familia, las galletas decoradas, Todo a precios accesibles, apoyando el comercio local de San Pancho Aquí los esperamos, Aquí los esperamos Gracias.